los retos primera pregunta quien fue el afortunado ganador fui yo para iniciar este reto los retos de hoy van a ser capitales del mundo espero que hayan estudiado porque si no la raza les toca chile no queremos que no queremos que mis lucia te voy a hacer tu honor te voy a hacer que me enseñaste muy bien no queremos que piense que la banda de Yanitex no sabemos las capitales a ver chorizo cual es la capital de Cuba de Cuba la capital de Cuba puede alguien para que se le pase como una buena si tu te la sabes no 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 ni madre ni madre ni madre a ver espérate Samira dice el de lentes me la pela es mi prima tiene 14 años no es mi verga soy prima Samira agradecemos tu comentario no has escuchado que se le puede apelar la ya bueno ya empezamos bueno empezamos que república la capital de Cuba la capital de Cuba cuéntale tiempo 5 3 2 1 0 para que me omitan a mi no 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 te puedes omitir la Habana la Habana a huevo la Habana chile 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 hasta donde hasta donde el de lentes me la pela por dos dice Emma León ya chucho a ver dale 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 perro cómetelo todo acércate un poco más enseña el chile cada quien agarra su enseña el chile güey ya me están partiendo Lesslie chaval la pila güey nada más tengo una rayita Lesslie voltalbo el de lentes me la pela por tres voy paposo voy paposo a ver a ver enseña el chile la cubriste pásalo producción cada quien va a agarrarse cada quien agarra su chile güey agarra su chile agarra su chile agarra su chile agarra su chile grande 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 dice mi jefa oye no se quería subir a un taxi porque se veía viejo dice jajajaja quien sigue quien sigue yo la capital de Egipto chica no vaso vaso 5 4 3 2 la capital de Egipto es Huitel 1 2 2 2 2 el cairo chile 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 muerda chile chile nào si te equivocas adelante En Johnny Peck ya no hay límites, en cero límites, en cero límites. Así está bien nomás. Es la puntita. No, no, no. Nada más en la puntita güey. No, no manches. Bueno, te digo como aquí. Ya, aquí la como aquí. Sí, güey. Dale, dale, dale. No mames, güey, la puntita. No, man. No llegaste ni a la vena güey. A la verga güey, estoy bien picado. No hay personas. A huevo. Once, güey. Once. Ah, bueno. Ya. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Una fácil ahorita. Sí, vamos con las fáciles. ¡Fácil, fácil! ¡Aviéntasela! ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué pasó? ¡Aviéntame! ¿Qué pasa con la leche, güey? No mames, tú capazes. Aguéntasas a la segunda ruta. Próximo. La siguiente pregunta para Oscar. La capital de París. De París. No seas mamón. Sí, de París, güey. Aguérmola cuando estaba bien porque era el París. Ah, no mames. Me lo pensé todavía bien fácil. Bueno, bueno. Se la cambio, se la cambio. No, ya, ya, ya. Ya, güey. Ya, ya. Ya, ya. Voy yo. La capital. La capital de Grecia. Güey, otra vez. ¡Otra madre, güey! Ya le como esta madre. De Grecia. De Grecia. Sí, me lo sé. ¡Cinco! ¡Oletia! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Muérdele a Chile! ¿Qué? No, güey. ¡Atenas! Ya perdiste, güey. Ya perdiste. No, no, ya perdiste. Ya. ¡Atenas! 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 ¡Muérdele a Chile! ¡Muérdele a Chile! Por ustedes, amigo. Por ustedes. A ver, por ustedes, carnal. Por ustedes, carnal. ¡Germán! ¡El de lentes me la pela! ¡Puro hater! ¡Puro hater! ¡Saludos para los haters! ¡El amigo con lentes! ¡No le digan amigo con lentes! ¡Es el pachequil! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Rey, dale! ¡Muérdele! 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 ¡Es pena si le mordió! ¡No! ¡Sí, le di! ¡Sí, le di! ¡A la verga! ¡Ah su puta madre! ¡Vas Yuri! ¡Vas! ¿Quieres que producción entra? ¿Qué pedo? ¡Sí, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡La capital de India! ¡Indonesia! ¡No güey! Nueva Delhi ¡Chile! 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 Dije india wey. Ajá, pero Indonesia es otro país. Si wey, es otro país. Va va va. Chile, muestro chile, muestro chile, ahora si que sin albur muestro chile. Mira, está completo para que digan que la, que los veían imperfectos, o sea que no hacemos trampa. Va, pi. Va. Cámara, pa. Ah, no manches. Si pica, ok. Ah, mis señores, no sé dónde los compra. Ah, está bien. Los compra en la plaza, wey. No, no. No, no. El clau, wey. Es que son serranos. Estras, madre, wey, no mames. El de la colita está bien guapo. ¿Quién es el de la? Ah, el. Ah, bien. Un saludo para el de la colita. Muévela, muévela. Muévela, papi. Muévela. Muévela, la colita. ¿Cuál de esta, wey? Esta, wey. Échale ese momento. Pensé que decían que yo. Ah, o tú, wey. No sé, wey. No sé, wey. No sé. ¿Cuál de los dos, wey? La fría. ¿Qué dice? Melaniele. Ah. La fría. Ah, está bien picoso, wey. No mames, está bien picoso, wey. No mames, está bien picoso, wey. La capital de Italia. No mames, está fácil, wey. Está fácil, papi. Hasta ahí está el batido. Cinco. Cuatro. Tres. Dilo, muestra, wey. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Pásica. 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 Ah, la mierda. Pásica. Pásica. Una, una. Sigamos con la fácil, wey. Esta abajo. Pásica. Pásica. Espérate, wey. Es que está bien picoso. La capital de Tokio. No mames, está en Japón, wey. Es del país Japón. A huevo, perro. A huevo, perro. No, espérate. Hay conflot, hay conflot. Sí. La producción se equivocó al leer la respuesta. No, pero ya, wey. Cambio, no. Cambio, 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 cambio. No, no, no. Cambio, no. Cambio, no. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio. La producción dice que se equivocó. Cambio. Cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Va fácil. No, porque le comas a Chile, wey. La capital de España. De España, Madrid, wey. A huevo. No mames. Es legal. Este wey ya lleva tres. Fácil. Dos. Va, va. Se me da un éxito, papi. Hace pinche mal, está bien cabrón, pinche Chile, wey. La capital del corazón de ella, wey. Ay, wey. Profundo. A ver, a ver. No mames, que lo diga el experto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pero el destino cancó, sonríe. El destino cancó, sonríe. El destino cancó. Dije. Dije así. Dije así. Dije, dije. Dije. El modesto es ahí. A ver la mano. Yo sé que ya ha pasado el día de niño. Pero cuando le hagas tu cuarto chiquillo con mi mocoso. Cook. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. ¡Ay, que me hagas tu! Hija. 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 Hija, hija. Hija. ¿Vas a doblar eso, mamá? ¡Chau!